El origen de la real sociedad es hablar de cantera, es hablar de Zubieta, es hablar del corazón de la real. Pero, ¿cuál es el origen de nuestra cantera? El origen de nuestra cantera está aquí, en esta plaza. Aquí estaba el campo de Atocha, donde la real jugaba todos sus partidos. Hoy luce de forma muy diferente, pero el origen de Zubieta está aquí. En la temporada 51-52, Felipe Arteche, el presidente del club en aquella temporada, junto con Benito Díaz, uno de los personajes importantes en este club, en la real sociedad, tuvieron la idea de fundar un equipo de chavales para poder nutrir al primer equipo. Ahí nació el primer equipo juvenil de la real sociedad. Lo que había comenzado con la creación de un equipo juvenil, poco a poco, y gracias a la implicación de muchas personas, se fue consolidando en un modelo de formación deportivo y personal único. Y una de las figuras claves en la consolidación del método Zubieta es Javier Expósito. Hombre, Javier ha sido el bastión de la cantera, el que ha dirigido durante muchos años y ha dejado un impronta excelente. Hubo un cambio enorme, ¿no?, del principio al final, porque nosotros empezamos entrenando en Mundais, andamos, hasta en el parque María Cristina solíamos andar. Pero se seguía entrenando igual, quiero decir que la exigencia era la misma, lo que pasa es que los campos no daban para tanto, ¿no? Hasta que, de repente, me acordé del campo de polo del hipódromo. Eso existía, pedimos el permiso y conseguimos ir a entrenar, y aquello fue la salvación. Se consiguió que fueron todos allí, ya se hicieron los campos y ahí comienza ya la gran evolución de Zubieta. Respeto, honestidad, humildad, competitividad, trabajo en equipo, son valores propios de la sociedad guipuzcoana, valores que, convertidos en comportamientos, definen el trabajo que se lleva haciendo en Zubieta desde hace años. Nuestro propósito, ¿no?, sí era formar futbolistas, pero formar una educación integral, humildad, solidaridad, ayuda, educación, sacrificio, que es muy importante, atención, respeto a los demás. Todo el mundo te decía, pues elogiaba cómo llevaba la rara a la cantera, y jugadores que salían de aquí, pues siempre había equipos que nos querían fichar. Era gente seria, era gente trabajada, sabes que no tiran a fallar. Pero yo creo que es lo que valoraban ellos, ese valor que decía, joder, pues este es un jugador guipuzcoano, garantía. Durante años, y a través del método Zubieta, la Real Sociedad ha estado implicada activamente en la educación y formación de cientos de chavales. Desde los campeones con la Real en las ligas 80-81 y 81-82. Pasando por los clubes convenidos en Guipuzcoa y hasta por los y las futbolistas que hoy forman parte de Zubieta y que en un futuro nos representarán como equipo, como club y como sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!